... Bueno, con motivo de la inauguración de la Escuela Provincial de Árbitros, tenemos la visita de Sergio Pesota. Vamos a saludarlo. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, gracias. Como primera pregunta, Sergio, Sergio, ¿cuál es su impresión acerca de este nuevo colegio de árbitros, esta nueva escuela y de la formación de la cooperativa? Bueno, creo que esto es un trabajo que también nosotros iniciamos desde el Consejo Federal, empezar a pregonar este tipo de organizaciones. Creo que el arbitraje en muchos lugares es amateur, pero me parece que con este tipo de instituciones uno puede profesionalizarlos y tener la posibilidad de entrar a las ligas y tener una relación laboral lógica, porque hoy realmente en muchos lugares no sucede eso. Entonces, bueno, este tipo de situaciones, de instituciones, le da la transparencia laboral y la transparencia impositiva que tiene que tener la actividad, que en muchos lugares no se da. Para entender un poquito más, para los que no entendemos mucho del tema arbitral, esto de hoy por hoy, podemos decir que en Buenos Aires tenemos las 3A, tenemos SADRA y tenemos la cooperativa como alternativa de arbitrajes? La mayoría de los árbitros son independientes, no hay una agrupación. Después, lo que tiene que ver con la conformación en cada lugar, los árbitros son propios de cada zona, de cada lugar, de cada región, pero obviamente la conformación, la actividad le da una transparencia. Entonces, nosotros hasta hace muy poco tiempo estuvimos trabajando dentro del gremio y por cuestiones de no estar de acuerdo con la conducción, la figura del secretario general, la mayoría hemos decidido dar un paso al costado y encaramos otro camino, porque por ahí la mayoría de nosotros no entendía la política gremial desde otro ámbito, desde otro punto de vista, y no coincidíamos con una política de choque permanente que había encabezado el secretario general contra la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal. ¿Cuáles serían las principales razones por las cuales, digamos, se separan de SADRA? Esas, que no estamos de acuerdo con la actitud de choque permanente. Nosotros siempre hemos, cuando me tocó estar dentro del gremio, he conseguido un montón de cosas para los árbitros profesionales, para los árbitros del Consejo Federal, y la he conseguido con diálogo, con gestión, y llegamos a un momento donde la misma gestión que llevábamos yo y un grupo de compañeros, la veíamos mellada por todas cuestiones de judicializar todos los problemas que había, y la verdad que nosotros entendíamos que las cosas las podíamos arreglar hablando, como las arreglamos en estos últimos dos meses o tres meses que los árbitros son independientes, hemos llegado a muchos acuerdos que son muy beneficiosos para los árbitros que tienen la relación directa con la casa, por intermedio del Consejo Federal, de la Asociación del Fútbol Argentino, tema publicitario, tema de garantía para los árbitros que no la tenían en su momento, pero bueno, son cuestiones que nosotros interpretábamos que no era la política que había que llevar adelante, y así lo entendió un grupo de árbitros numerosos, en su momento llegamos a ser 150 árbitros, y 130 han tomado la decisión de distanciarse, entonces eso me parece que habla la clara de que la política que llevaba la Secretaría Nacional no era la adecuada. ¿Este número que usted menciona es un número importante de gente que piensa que no estaban en línea con esto que usted me dice? Sí, 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 estamos hablando de prácticamente más del 80% del plantel que tenía relación con AFA, hay cuatro árbitros internacionales, asistentes internacionales, árbitro de primera, árbitro de nacional B, y de ahí para abajo la mayoría ha tomado la decisión de distanciarse. A ver, creer que esto es una movida política por parte de la AFA es subestimar la inteligencia de los árbitros, los árbitros no querían esta política, y se lo hicieron saber, y cuando la respuesta fue negativa, por eso la mayoría ha tomado la decisión de alejarse del gremio. Sergio, estos árbitros, este número que usted menciona, son árbitros de primera división, nacional B, federal A, general de todos. De la división, internacionales, Tello, Herrera, Espinosa, de primera división, bueno, Balinho que me acompaña acá, Merlo, de ahí para abajo, asistentes, Chávez, un montón de muchachos, yo creo que al hablar de un 80% o más del 80% del plantel, habla la clara de la cantidad de gente y de la calidad de gente, son los árbitros que dirigen los mayores partidos de primera división. ¿Cómo ve Sergio Pesota el arbitraje argentino en este momento y cómo ve la instalación del VAR, ya no como una alternativa, porque prácticamente no se discute más si es conveniente o no, sino acerca de las decisiones que se toman dentro del VAR? Mirá, nosotros, lo que tiene que ver con la parte regional, nosotros por intermedio del Consejo Federal estamos armando una estructura de trabajo con todas las personas que hemos estado en el fútbol profesional y que, bueno, el Consejo Federal ha decidido que se incorporen para poder trabajar con todas las regiones del país, el Consejo Federal ha dividido el país en ocho regiones y nosotros vamos a tener un representante en cada lugar y ese representante va a trabajar con los distintos instructores de cada liga para poder llegar a los árbitros que más lo necesitan, que fue lo que nunca se hizo a través del gremio, fue una de las grandes falencias que tuvo el gremio de no volcarse a las bases, de tratar de capacitar y de tener el recambio de la gente que por cuestiones de edad, como me pasó a mí hace muy poco tiempo, por cuestiones de edad tenés que dejar la actividad y tener un recambio bien federal, porque también con esta regionalización lo que nosotros hacemos es jerarquizar las ligas, porque, bueno, todo este tipo de actividades, las actividades, la inauguración de esta cooperativa, o si no, las clínicas que nosotros hacemos en todo el país, el martes que viene estamos en Viedma, el otro martes estamos en Comodoro, estamos yendo por todo el país con instructores y organizadores para tratar de llegar a cada liga y eso también va a jerarquizar la actividad local, entonces me parece que en ese sentido el trabajo y el compromiso que ha asumido el Consejo Federal, por intermedio de Pablo Tobillino, su presidente ejecutivo, y toda la posibilidad que nos dio de armar estas regionales, es importante y va a ser beneficioso para los árbitros. Y en la parte profesional me parece que es importante la tecnología, siempre lo dije, creo que es una ayuda para achicar el margen de error, pero bueno, en los últimos tiempos hemos visto que lo que ha fallado es un poco más el recurso humano, los que lo ponen en práctica, que el sistema, acá no hay que discutir el sistema, sino por ahí cómo se ha puesto en práctica. Tal vez también, yendo un poquito más profundo en esto, sea que tiene que clarificarse qué cosa es un upside, porque si hablan de que dos centímetros, que si la mano, que si el cuerpo, que si el pie, tal vez sea definir más eso que otra cosa. En el sistema de VAR hay cosas que son objetivas, como esa que vos decís, en la observación, es una cuestión de observación. A veces los planos que tiene el VAR son los más adecuados, a veces no es el que tenga el asistente, por ahí nos toca a veces analizar partidos donde la velocidad del juego hace que el asistente quede un poco relegado, pero creo que en ese sentido, con el tema de los side, es bien objetivo y uno ve, analiza la situación. Después en los subjetivos, en la parte de full, ahí es donde se han presentado determinados problemas en los últimos tiempos. De hecho, en la Copa América se ha dado, sobre todo en la fase final, en la fase inicial no hubo grandes problemas. Me parece que la primera parte del VAR en la Copa América fue buena, la segunda, desgraciadamente, algunas cuestiones de interpretación que han tenido tanto los miembros del VAR como los árbitros dentro del campo de juego no ha sido la adecuada y eso es lo que a veces también deja tela para cortar y un margen de polémica en cuanto al sistema. Pero yo creo que el sistema es beneficioso y a los árbitros lo va a ayudar mucho. ¿Y el tema de poner árbitros retirados en el VAR? Yo creo que, a ver, me parece que cuando uno está en actividad, el árbitro que está en actividad cumpla la función de VAR, cumpla la función dentro del campo de juego, está en pleno funcionamiento, en plena función y entonces me parece que estaría bueno también que ellos sigan con su trabajo. Me parece que esto es como, siempre hago la comparación, en el VAR es como el piloto que va sumando horas de vuelo para llegar a una calificación, en el VAR es lo mismo, el árbitro VAR y la VAR tienen que sumar horas de VAR y de VAR para poder calificar para estar en funcionamiento. De hecho que acá, bueno, se han adquirido los equipos, pero todavía, bueno, no están las calificaciones porque no hay muchos. En los últimos años, bueno, ha calificado Mauro Villano, que estuvo en el último Mundial y algunos muchachos más que, bueno, se han ido incorporando en las distintas clínicas que se han dado, pero bueno, todavía falta un proceso, yo creo que para el año entrante, en el próximo torneo va a estar en funcionamiento. Sergio, luego la última, hoy inaugura también el colegio, la escuela de árbitros de la provincia de Neuquén. ¿Cuál sería su mensaje para, ahí creo varios chicos o varias personas anotadas, ¿cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, esto es una actividad muy linda que nosotros subimos a abrazar hace mucho tiempo. Creo que cuando a mí me tocó iniciarme como aspirante, nunca soñé que podía llegar al fútbol profesional y esa ilusión siempre la mantuve y después se pudo dar. Creo que las posibilidades están abiertas para todos. En el arbitraje no hay techo, el techo lo pone uno mismo. Obviamente que es una actividad compleja, donde uno debe prepararse no solamente en lo técnico, en lo físico, sino en la parte psicológica, en la parte de nutrición, debe tener un equipo de trabajo armado, y es que es parte también de la organización que nosotros estamos tratando de llevar, desde el Consejo Federal a las distintas ligas, las recomendaciones, qué es lo que nosotros vamos a plantear y qué es lo que nosotros esperamos de los futuros árbitros y los futuros reemplazos en el nivel profesional. Le agradezco mucho. Un placer charlar con usted y un saludo grande a toda la gente de la zona. Bueno, estamos con el árbitro internacional también, Jorge Baliño. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, un poco recién hablábamos con Sergio, qué impresiones tiene acerca de esta inauguración de la cooperativa. Le pregunto lo mismo a usted. No, bueno, primero contento de poder participar, de poder estar presente acá con la invitación de los chicos. Una iniciativa que también, como contó Sergio, porque lo escuchaba, que surgió ya hace un tiempo, una cuestión de disconformidad con la conducción actual del sindicato y, bueno, una movida que empezamos a tratar de lograr cambios. Bueno, como no pudimos hacerlo desde adentro, nos tuvimos que ir. Entonces, tratamos de generar toda esta movida en todo el interior y ver que tiene una repercusión y un eco en el interior es bueno. Así que estamos acá acompañando también la iniciativa de los chicos de Neuquén. Ese acompañamiento que me dice que están haciendo usted con Sergio, le pregunto, ¿cuánto conocen ustedes del arbitraje neuquino? ¿Qué referencias tienen de las calidades y de las cualidades de los árbitros nuestros? Sí, en general el arbitraje del interior es muy bueno y muy valorado porque el fútbol del interior es muy duro y muy competitivo. Entonces, no te puedo decir que conozco a todo el arbitraje de Neuquén. Sí tenemos referentes como Luciano Julio, como Gonzalo Escobar, que por ahí son más afines a nosotros por cercanía, digamos, por una cuestión de categorías. Pero sabemos también de la calidad de instructor que tiene con Cristian Villarreal, alguien que también conocemos de AFA. Así que sabemos que están en buenas manos y que seguramente hay un potencial muy grande. Habló de Cristian Villarreal, un instructor muy reconocido acá, muy valorado también. Usted como árbitro, ¿qué consejo le daría a los chicos que están como aspirantes? Básicamente, trabajo y paciencia. Trabajo y paciencia. La paciencia básicamente para esperar los momentos de cada uno, que no son por ahí los que uno siente que tienen que ser y entonces por ahí ese apresuramiento lleva a que uno se frustre o cuestiones por el estilo. Entonces la paciencia para esperar el momento que todo llega, en el momento que debe llegar. Y con respecto al trabajo, es la constancia, no aflojar, aún en el momento que uno cree que no se le están dando las cosas o que no tiene la chance, no mermar en el entrenamiento, no mermar en la capacitación técnica, que es fundamental para que el árbitro se mantenga actualizado y atento a los cambios. Decía recién, Pesota, que hay condiciones psicológicas y ¿qué cosas usted considera que son muy necesarias para un árbitro, aparte de que le guste el arbitraje y que pueden pesar mucho en el momento en que tengan que ejercerlo? Esto de tolerar a la gente, los jugadores, dirigentes y todas estas cosas. Sí, yo creo que básicamente, obviamente, es ingrato en algún punto por todo esto que vos decís, por ahí la gente descarga mucho de su bronca con el árbitro, pero además de tener esa personalidad para poder tolerar eso, yo creo que el mejor árbitro es aquel que es criterioso, entendedor del juego, no aquel que quiere ser protagonista, sino el que entiende a lo que va a la cancha, que es a pasar desapercibido y a impartir justicia para que se vea un buen espectáculo. Le agradezco mucho. Bueno, hace poco tiempo atrás se formó la cooperativa independiente de árbitros deportivos, vamos a charlar con su presidente, Luciano Julio. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Dante, ¿todo bien? Así que, bueno, saludos para toda la audiencia. La primera pregunta que te quería hacer, Luciano, es cómo se forma esta cooperativa y qué alcance tiene, tienen sede, dónde van a estar. Nosotros empezamos en un comienzo con un par de árbitros, éramos 5 o 6, surgió la idea por algunas diferencias en lo que era la conducción donde estábamos nucleados, y, bueno, por ahora no tenemos sede, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en personería jurídica para que ya se nos dé el alta, y, bueno, es algo muy nuevo, así que estamos trabajando. Luciano, tengo entendido que son varios los árbitros, que son más de 20 los que hoy están en la cooperativa. ¿Se puede saber, digamos, cuáles son las principales diferencias que tuvieron, por qué se fueron? No, simplemente ideales de conducción, nada más. Por ahí nosotros tenemos otro ideal en cuanto a lo que queremos para el arbitraje en Neuquén, y, bueno, esa es la principal. En esa diferencia, ¿cuál es la voz y el voto que le dan a todos estos integrantes de la cooperativa hoy ustedes? Nosotros, por suerte, todo lo que hemos decidido y todo lo que hemos formado, cada uno de los chicos ha sido parte, y creo que esa es la principal característica. Luciano, ¿van a tener exclusividad con alguna liga, con la Lifune, con la liga de acá, o van a atender a todo el que solicite árbitros? Nosotros, por ahora, la idea es oficiar en Lifune, y los árbitros que nosotros queremos formar son para Lifune y para que trasciendan a nivel nacional. O sea, la exclusividad no va a ser con Lifune. Hoy, supongamos, le pide Lifune, les pide la confluencia, o les pide un federal amateur, ¿cómo hacen ustedes para designar los árbitros? ¿O quiénes van? No, no, nosotros hoy somos todos árbitros de Lifune. Jugamos en Lifune, y obviamente que la prioridad la tiene Lifune. ¿Y piensan extenderse al interior? Nosotros, el día 30, 31 y 1 de septiembre, empezamos una capacitación de un año y medio en Chosmalal, que eso ya está cerrado, va a la cooperativa, va a ir el instructor y exárbitro del fútbol argentino, Cristian Villarreal, y la semana que viene tenemos una reunión en San Martín de los Andes, para abrir una escuela de la misma índole. Hablaste de Cristian, va a haber instructores, también se inaugura hoy la Escuela Provincial de los Árbitros, ¿quiénes van a ser los instructores? ¿En qué va a consistir? Los dos instructores que van a trabajar en la cooperativa son el señor Cristian Villarreal y Gustavo Fasa, que es instructor nacional de árbitro. Luciano, ¿y cómo y cuándo van a ser las actividades? Comenzamos hoy a partir de las 19 horas, con la primer clase teórica, va a ser todos los viernes de 19 a 21, y los chicos, los aspirantes, van a practicar sábado y domingo, bajo la instrucción de los dos profesores. Bueno, Luciano, te agradezco mucho, vamos a estar en contacto, ustedes están acá, o sea, nos vamos a ver seguido, y vamos a estar en contacto a ver cómo evoluciona todo esto. Gracias, te agradezco mucho la nota. Bueno, gracias, Dante, a vos, y bueno, para nosotros es importante que hayas venido y que se pueda difundir el trabajo que nosotros hacemos. Te pido mil disculpas, tengo a mi hijo recibiéndose en este momento, y tengo que ir para la universidad, si no me hubiese quedado también a la inauguración. Bueno, bueno, espero que sea con éxito, así que bueno, espero que sea con éxito y lo disfruten. Seguramente que sí. Bueno, gracias, Luciano.